Cracks, nos hacen falta jugadores en Europa y hay uno del Cruz Azul que está llamando la atención por allá. Se trata de Rodrigo Huescas. Este canterano de la máquina está en la mira de dos clubes de la Bundesliga y uno más de la Eredivise. Eso reporta el medio alemán Fußball Transfer, aunque no dice el nombre de los supuestos clubes interesados. Huescas juega varias posiciones y tiene 19 años. Eso lo vuelve atractivo para el mercado en Europa. ¡Ojo, cracks! Tiene contrato hasta 2025 con los celestes. El joven aceptó que sí está en sus planes irse para el fútbol de allá. ¿Ustedes creen que se vaya? Pues yo creo que sí, sí me desalizo. No sé si en corto o largo plazo, mediano o lo que sea, pero sí me desalizo estando allá en Europa. Me encantaría poder jugar allá, conocer fútbol de allá y por lo tanto no me queda otra más que trabajar para poder lograr cumplir ese objetivo. Y ya saben, tenemos videos todos los días con la mejor información. Así es que suscríbanse a Cracks MX. En esta actividad europea de mitad de semana, claro que hubo mexicanos. En España, el Mallorca visitó al Atlético de Madrid buscando volver a ganarle a los colchoneros. La cosa empezó bien, pues los de Javier Aguirre empezaron ganando, pero el Atleti terminó remontando y ganando por tres goles a uno. El Mallorca fue noveno por un rato, pero con la derrota puede terminar hasta doceavo en la liga. Mientras que en Grecia, la cosa sigue apuntando a que tengamos campeón mexicano. El AEK de Orbelín Pineda aplastó 4-0 al Pau K con el Maguito como titular. Orbe jugó 59 minutos con buenos pases y dribles exitosos. Solamente ha extraviado el gol, pero eso no quita que su equipo sea el líder de la Superliga, aunque empatado en puntos con el segundo lugar, que es el Panathinaikos. Estos dos se enfrentan este domingo en el partido que seguramente definirá el título en ese país. Ahora les dejamos esto hasta el final, porque de aquí a que se cierre el mercado, probablemente casi todos los días haya un rumor acerca de Santiago Jiménez. Ojo, lo que está haciendo en Europa es muy bueno y por eso es que su nombre está en estas cosas. Si no, ni siquiera se hablaría de él. Dicho esto, en 2DN se aseguró que la Lazio tiene preparada una oferta de 20 millones de euros por el bebote, que en la Europa League les anotó tres goles en la ronda de grupos. Este medio dice que la Lazio no será el único equipo interesado y que el mexicano está también en la mira del Milan y del Atlético de Madrid. Como siempre, cracks, ustedes tienen la mejor opinión. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Universal asegura que Rayados buscará portero al final de la temporada y tendrían en la mira a Thiago Volpi, aunque el brasileño aún tiene contrato con el Toluca. Con una story con emojis de despedida, Hugo González se despidió del Necaxa pues terminó su préstamo y dejará a los rayos al final del torneo. Aunque solamente son opiniones de fans, estos verían con buenos ojos que Andrés Guardado regresara al PSD para la próxima temporada. El principito ya jugó tres temporadas en ese club. Para mí es un orgullo estar en Santos. Ojalá pueda devolver todo ese reconocimiento, toda esa confianza que me dan. Con trabajo y repartir ese trabajo con los resultados que todos queremos. Dijo Pablo Repeto, nuevo entrenador de Santos. Henry Martín y el América negociarán al final del torneo una renovación. Henry quiere alargar su contrato hasta 2026, asegura el Diario Record. Y bueno, cracks, ya llegamos a la parte final del video. Por hoy están bien informados, ya vieron rumores acerca de mexicanos en Europa, como hay todos los días y como seguramente seguirá viendo de aquí a que se cierre el mercado de verano que ni siquiera se ha abierto, ¿no? Así es y pues ya saben, para que siempre estén muy bien informados, suscríbanse al canal, sigan todas las redes sociales que están aquí en la descripción y así no perderán detalle de nada, ninguna noticia. Exactamente, también pues ya lo saben, ¿no? Tenemos un montón de canales hermanos, pero nosotros nos conocimos mucho. Ustedes suscríbanse para estar siempre bien informados y bueno, pues no hay mucho más que decir. Nosotros nos vemos la próxima.